¿Qué te pasa? No me acuerdo cómo llegar a mi casa. Tenía que tomar la 36 y de ahí bajaba a la altura de algún... Ay, por la verdad. Es verdad, pues que eres recién bajadita, amiga. ¿Dónde vives? ¿Dónde vives? En Las Lomas. ¿Qué Lomas? Las Lomas es... Es una zona muy bonita, no sé. Tiene casas grandes, bonitas. Claro, ya sé. Seguramente tu mamita trabaja como empleada en una de esas casotas, ¿no? No te preocupes, yo no le digo a nadie, Grace. Tranquila, sí. No, mi mamá no trabaja de empleadas, sino que... Bueno, es una larga historia. Tampoco me quieras agarrar de tonta, ya, Grace. O sea, yo sé que en Las Lomas vive gente solamente como... Como el churro que está en ese carro, mira. Me perdió otra vez. ¿Dónde estoy? ¿Nicolás? No me digas que lo conoces. Hola, Nicolás. Hola. Hola. ¿Qué tal coincidencia? Nicolás es mi vecino. ¡Qué suerte! Mira, justo mi mejor amiga Grace no sabía cómo regresar a su casa. Y de paso también me puede jalar a mí. Yo no vivo muy lejos, ¿ah? Pero, Grace, sube. Qué lindo tu carro. Gracias, es nuevo. Lindo como el dueño. Gracias. ¿Nos vamos? ¿Nos vamos? Sí. Pero, ¿tú sabes salir de aquí? Sí, claro. Vas a la derecha. ¿Derecha? Ajá. ¿Segura? Segurísimo. Ahora que te veo bien, tú salí bien revistas antes, ¿no? Es que a veces salgo con mis amigos. ¡Ya sé! Le hiciste un comercial de pasas de dientes, ¿cierto? Sí, pero cuando era chico. Es que mi mamá me llevaba a castings. ¿Y me puedes hacer la sombrisita? ¿Ah? ¿La del comercial? Pero es que... Por favor. Por favor. Por fin. Por fin. Lo que pasa es que tienen los dientes perfectos, pues. Qué sonza. No me he presentado. Me llamo Verónica. Pero, si te gusta más, me puedes decir Verita. Mucho gusto. Yo ya sé que te llamas Nico. Dime, ¿y estás solo o tienes enamorada, novia? No, solo. Estoy solo. ¿Y qué signo eres? Acuario. Pero no creo mucho en esas cosas. ¿Vives cerca? Si quieres, puedes dejar primero a Grace y luego a mí me llevas a mi casa. No tengo ningún problema. Y si quieres, mi celu se lo pides a Grace. ¿Y a Nico? Chao. Gracias. Tu amiga habla hasta por los codos. Verónica, sí, sí. Pero no es mi amiga. No. La conocí en la playa. De casualidad. Ella me convenció de ir a ese instituto, pero yo no quería en realidad. No estaba muy convencida. Bueno, la verdad es que a mí no me cayó muy bien. No me cae bien la gente que habla mucho. Ah. ¿Música? 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 No me cae bien la gente que habla mucho. No me cae bien la gente que habla mucho. No me cae bien la gente que habla mucho. No me cae bien la gente que habla mucho. No me cae bien la gente que habla mucho. No me cae bien la gente que habla mucho. No me cae bien la gente que habla mucho. No me cae bien la gente que habla mucho. ¡Gracias!